Buenos días, hoy les vamos a recitar Credo de Gabriela Mistral Creo en mi corazón ramo de aromas que mi señor como una fronda agita Perfumando de amor toda la vida y haciéndola bendita Creo en mi corazón el que no pide nada porque es capaz del sumo ensueño Y abrazan el ensueño lo creado, inmenso dueño Creo en mi corazón que cuando canta, unta en el Dios lo profundo el flanco herido Para subir de la piscina viva como recién nacido Creo en mi corazón el que tremola, porque lo hizo el que turbó los mares Y en el que da la vida orquestaciones como de pleamares Creo en mi corazón el que yo exprimo para teñir el lienzo de la vida de Roje Sopalor Y que le ha hecho veste encendido Creo en mi corazón el que en la siembra por el surco sin fin fue acrecentado Creo en mi corazón siempre vestido, pero nunca vaciado Creo en mi corazón en que el gusano no ha de morder, pues me guiará la muerte Creo en mi corazón el reciclado en el pecho de Dios terrible y fuerte Nosotras recitaremos el poema El placer de servir de Gabriela Mistral Toda la naturaleza es un anhelo de servicio Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino El que aparte el odio entre los corazones y las dificultades de los problemas Existe la alegría de ser sano y de ser justo Pero sobre todo hay la hermosa, la inmensa alegría de servir Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho No hubiera rozar que plantar Una empresa que acometer Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles Es tan bello hacer lo que otros esquivan Pero no caigas en el error De que sólo se hace mérito con los grandes trabajos Hay pequeños servicios que son buenos servicios Adornar una mesa Ordenar unos libros Peinar una niña Aquel es el que critica Este es el que destruye Sé tú el que sirve El servir no es una faena de seres inferiores Dios, que da el fruto y la luz, sirve Pudiera llamársele así El que sirve Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos Y nos pregunta cada día ¿Serviste hoy? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre?